Estoy haciendo este video porque pretendo tentar contra mi vida, ya sea como sea, matarme, tirarme de un puente, agredirme físicamente, entonces... Fíjate, esto es muy serio lo que voy a hablar acerca de esta muchacha que hemos hecho un video anteriormente acerca de ella, Alianni García. ¿Y por qué hablo de Alianni? Porque Alianni ha sido una persona, una jeva que ha dado muchísimo sonido. O sea, Alianni ha sido, como quien dice, la Caldiví Dominicana, la Caldiví 100% Dominicana, porque se llama Caldiví, Caldiví tiene una liga rara, ¿no? Es el siguiente Dominicana, pero Caldiví tiene una liga rarísima, y nosotros entonces tenemos a esta niña como la Dominicana, la Caldiví Dominicana, que siempre el Dominicano crea de que el Michael Jackson Dominicano, el Luis Fonsio Dominicano, mi gente. Nosotros también tenemos gente dura, o sea, siempre una vaina, que es el tal Dominicano. Entonces, Alianni como que ha sufrido mucho, o sea, le ha sacado provecho y a la vez también le ha traído problema a lo de ser la Caldiví Dominicana. ¿Qué ocurre con esto? Que esta muchacha ha hecho de todo, de todo, o sea, Alianni García ha hecho de todo para pegarse, para ser un artista, para ser una figura que no necesite mostrar su cuerpo, que no necesite controversia, decir que los hombres, que esto, que el bate del hombre. Entonces, que yo quiero un pelotero. Entonces, ella es una muchacha que es del típico de personas que saben mucho, pero entre más saben, más sufren. Es como el ignorante y el que no ignora, que el ignorante es más feliz que el que no ignora. ¿Por qué? Porque el ignorante se pasa la vida haciendo porquería, haciendo todo como le dé su bendita gana. Entonces, ¿qué ocurre? Ella, de manera privada, publicó por ahí un video, el cual tenemos aquí a mano, donde ella dice que cosas que ni se entiende, o sea, son cosas como tan... O sea, vamos a escucharlo y después de escucharlo vamos a ver lo que su manager dijo, porque aparentemente a Alianni García le han quitado el acceso a su cuenta de Instagram. O sea, Alianni no puede utilizar Instagram, por lo menos el Instagram de ella, que se llama Alianni, rayita bajo, G. Es como Alianni G o Alianni García. Vamos a escuchar lo que Alianni tiene que decir. Yo soy Alianni Peña García, portadora de la cédula 4. Estoy haciendo este video para que le pueda interesar a las autoridades o a quien sea. Yo trabajo con el señor Rafael David también Estero Rosa. Estoy haciendo este video porque pretendo atentar contra mi vida, ya sea como sea, matarme, tirarme de un puente, agredirme físicamente. Entonces yo no quisiera que este señor estuviera involucrado por involucrar a alguien en dichas situaciones, que son actos que salen de mi propia voluntad, no porque nadie me esté obligando. Y lo hago por el simple hecho de que no tengo familia, de que no tengo a nadie y no creo que tenga más nada que hacer aquí en la tierra. A quien pueda interesar, por favor. O sea, ella habla aquí de que el señor Rafael David, el señor que aparentemente, según he visto, es su manager, porque él le habló como que es su manager, la ha amenazado de muerte, de que la va a tirar del puente, de que esto, que va a ser como una simulación, como de un suicidio. Y también dice ella al final de todo eso, dice que ella lo deja claro porque tampoco tiene familia, no tiene nada en la tierra y que tampoco tiene ganas de seguir viviendo. O sea, ella se contradice. Ella primero habla de que no quiere que la maten y al final dice, sí, quiero yo morir. O sea, una cosa es que tú quieras morir por tu puente y otra cosa es que te maten. Creo que son cosas diferentes, ¿no? Pero el señor, el tal Rafael David, lo dice así, desde su cuenta de Instagram, la cuenta de Eliani G. Saludos, les escribe Rafael David, manager de Eliani García, la cual no está pasando por un buen momento, por lo que personas profesionales le están ayudando con la situación para colaborar en su bienestar emocional y físico. Han determinado que lo mejor es mantener la dejada de las redes sociales gracias a todos los que han expresado su preocupación y apoyo. Esto lo dice Rafael, Rafael David, el señor que representa a esta mujer, Eliani García. Y vamos a hablar una cosa. No creo que Eliani utilice una cosa tan seria, aunque ella es así. O sea, ella utiliza cualquier herramienta para dar sonido, para generar, pero estamos hablando aquí de que como tú va a utilizar la loquera, el auto, dejarte ver como una persona que es inestable mentalmente, que en el negocio no es bueno. Nadie va a firmar, nadie va a conseguir nada bueno, la gente es lo que se va a burlar de ti. Es feo que la gente se burle de una persona que tiene problemas de salud y más de la mente, porque la gente aquí en este país no entiende de que los problemas de la cabeza, los problemas de la mente, la mente, el cerebro es un órgano. Al igual que el corazón, al igual que el estómago, al igual que los pulmones, al igual que todos. Y así como esos órganos, también el cerebro también tiene sus días, sus momentos, vamos a decir. Se enferman, se enferman. Y como se enferman, necesita la ayuda de unos profesionales que le asistan, los medique. Porque no se cura con más nada que no sea eso. Primero, disposición del paciente que quiera recibir la asistencia. Y segundo, de los médicos profesionales que le asistan. El señor Rafael David expresa de que la chica no está bien. Y si él asumió su cuenta, sus redes, es porque realmente hay una situación. Independientemente de todo, a Lianne yo la veo desde hace muchos años. Desde la vez que se amó la controversia con Alofoque, que supuestamente dije que le fueron y le apedrearon su vivienda. Yo la he visto ella como una persona rara. Es normal que una persona que quiera sonido, intente hacer cualquier tipo de acrobacia. Lo hace, miren a Tontón y miren al Crow haciendo una simulación de una vaina que realmente da vergüenza. Eso es normal. Pero el hecho aquí de que ella ahora salte con algo tan serio. O sea, lo de ella era como que cuando ella se metía en el personaje de dramatización, lo hacía tan bien y creíamos que era una dramatización. Pero ahora entendemos de que no era dramatización, que simplemente era una situación que ya realmente le estaba ocurriendo. O sea, ella está un poco chiflada, es la palabra chiflada. Está enferma, está enferma y necesita la ayuda. Déjenlo, el odio, vamos a buscar algún tipo de profesional, si lo necesita más para allá, porque tenemos que buscar a un doctor Guerrero de Heredia, un César Mella, uno de psiquiatras, porque ella está pensando en suicidio. Está diciendo que el submanager la quiere matar. Y está diciendo, al final, que el submanager la quiere matar, pero que como quiere, ella también quiere morir. Porque ella no tiene nada en esta vida, pero ella tiene una niña. O sea, ustedes ven el grado de... El grado de problema que hay en la mente de ella. ¿Verdad? La gente realmente no entiende esta situación. Es difícil, pero nada, tenemos que apoyarla. Me gustaría que su manager de algún tipo de declaración extra, que nos dé seguimiento a la situación. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos, porque me gustaría que ella se sane, que ella mejore y que todos nosotros lo podamos disfrutar de ella. Aunque a mí personalmente, como artista, no es que me gusta, para nada, no me gusta su música. Pero yo creo que una muchacha que tiene una familia y como tiene una familia tenemos que tratar de siempre abogar por su bienestar, una hija y por ahí que está embarazada, pero no, no, no entiendo si realmente era una producción o algo. Ella ha sufrido mucho lo de la comparación con Kaku. Ha sufrido bastante esa comparación, pero ella fue en un momento le sacó beneficio a eso. Estamos claros de que le sacó beneficio. Y como le sacó beneficio, pues a veces es como una... Como una hogar, ¿verdad? Que te ayude en algo, pero te daña por otro lado. Tiene efectos secundarios que son dañinos y esto puede ser uno de ellos. Así que ya saben, suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima. Me empezaron a decir a Liane, estás copiando a fulana, estás copiando a fulana, estás copiando a fulana. Sin ustedes investigar un video que yo lo hice hace días, muchísimo antes de que saliera a la luz la noticia de que aquella celebridad estaba embarazada. Entonces yo quiero que ustedes me digan a mí qué es lo que yo voy a hacer. Yo voy a tener que estar pendiente a todas las publicaciones que hace esa persona para no coincidir con algo que yo quiera hacer con mi vida o con algo que yo quiera publicar en un...